qué tal mi gente de youtube son como la una de la tarde o algo así me llamo mi amigo Juan que siempre esta chequeando el tiempo a ver una oportunidad para ir a pescar y bueno esto es en pleno trabajo estoy trabajando hoy y me embullo a mi no hay que decirme mucho a mi con dos o tres cositas me diga para ir a pescar enseguida de alla me entra la jana asi que le dije que no sabia si lo iba a hacer pero al poquito rato me puse a pensar y de verdad que los dias buenos de pesca no son muchos hay que aprovechar cuando el tiempo esta en el bueno de que no hay mucho oleaje y nada ir a pescar entonces aqui estoy comiendome un wrap de Publix con espinaca a tirársela como Popeye ya compre una cajita de manchuelo ahi tengo una cubetita de chon y nada voy a meterle como par de horas mas en el trabajo y arrancar a ver que se nos pega asi que mi gente mantengase ahi que vamos a ver que es lo que hay ahi afuera el propósito hoy es una pesquita de noche con mi amigo Juan asi ya conocen a mi amigo Juan ok nos vemos en el agua y a cosas las no a a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola mi gente, aquí tenemos a Juan. Por culpa de él, tuve que irme temprano al trabajo. Pero bueno, hay que aprovechar los días buenos, las noches buenas. En este caso vamos a pescar de noche. A la vez es que es difícil encontrar una noche que tenga calma. Y bueno, para hacer la pesca que queremos hacer, estas noches son las perfectas para eso. Así que gracias Juan por tenernos una llamadita. Seguro, vamos a aprovechar las oportunidades. Vamos a ver. Cada vez que he salido con Jorge Balita Fleita, nos ha puesto en el lugar bueno. Vamos a ver si matamos una rabirubia y una cobereta buena. Con la noche hoy, comer jamal algo fresco para los gatos, para los gatos lo que sobre. Gracias. 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 Bueno, ya cogimos la carnada. tuvimos unas barritas en la orilla y estamos en camino para el hueco son como las 6 y media más o menos 7 y media 6 y media, 7 y media, ahí a ver cómo está la picada afuera un poco de ruido, a ver, hay que un parquete bueno a lo mejor un parquete pero aquí le estamos dando, son como una hora de camino más o menos hay que poner de la copia hasta un poquito, mejor no acaban allá afuera ok mi gente, nos vemos ahí en el hueco, es puro Chano eh mi gente, aquí tenemos un bonito le queremos cogerlo para Carnapro vamos a ver si lo puedo coger wow, está bueno, está bueno bro, that's a good fish I got, you got paid by the tax man or something no, está bueno lo que yo creo está grande vamos a ver lo que es primero no, no, it could be, dude, that's just cooling down macro you would have bonito ok mi gente bonito suelta mucha sangre si lo pueden coger así con la mano es mucho mejor ok Dime Juan, aquí ya tú sabes, aquí en el huequito cogiendo Bueno mi gente, paramos aquí en un huequito que yo tengo y pensábamos que íbamos a coger unas chernitas, pero ¿qué fue lo que cogimos? Rotterfish, con una chernita viva que teníamos ahí, para empezar la noche Mira para eso, acabamos de llegar y mira lo que hay aquí, a ver si es para empezar, ya tú sabes, tenemos la jama garantizada como aquí es que dice Ok mi gente, ahora vamos a movernos para el hueco segundo que tengo, donde están las rabirubias, donde están las cubretas y eso Queda como unas 4 millas de aquí, unas cuantas nubecitas, pero bueno, no veo que haya mucha amenaza de tormenta, si Dios quiere todo va a estar bien nice, nos vemos en el hueco Bueno mi gente, aquí lo que hay son tiburoncitos estos cagalitrosos Y vamos a tener que ir para otro lugar, a ver si podemos buscar la rabirubia y la pobreza La cosa está azul, la cosa está azul, aquí lo vienen, tiburoncito o cagalitroso Cagalitroso o charco Bien mi gente, aquí llevamos a otro huequito que yo tengo, hacía rato que no cogí una chernita roja De noche De noche Esta no está en medida, esta debe tener como unas 17, 18 pulgaditas No está en medida, pero bueno, vamos a ver si podemos coger una más grande Ya que sabemos que están aquí y picando de noche Pero miren, no pica Ok mi gente, aquí tenemos a Juan, mira que clase de viaja y vida, más linda acaba de coger Juan Que cosa más bella Pues nada, nos movimos, gracias a Dios que nos movimos verdad, porque aquello estaba lleno de tiburones Fula, fula, fula Aquí está el tipo encendido Y aquí está buena la cosa, así que vamos a seguir, vamos a seguir trabajando este fondo Ya empecé a echar un angobito y bueno, ya tu sabes Ok mis amigos, prácticamente lo que estamos haciendo aquí es que estamos pescando a fondo Una combinación de carnada en vivo O carnada en trocerío Estamos usando un plomo de 3 o 4 onzas Con un liter De como 2 pies Y eso está produciendo la picada Ya, increíble bro We gotta do two spots, eh? Hey, if you pull one like that every now and then we're good bro Couple nice mangs, you know I just gotta bite nobody, I've lost it at all I got overkill, it's overkill here Cause I got a big hook and little But you know, you gotta, I guess Oh man You have to fish this here because You can, you know Potentially have a good fish wacky Lo que está diciendo Juan es verdad que cuando uno llega a áreas así, tiene que pescar con la vara grande porque no se sabe que vas a coger, lo mismo puede ser un paquito chiquito o una rabia rubia, pero también existen chernas grandes, aguajices y uno nunca sabe, pero hay que estar preparado y la forma de hacerlo tiene que ser una vara que sea como una medium heavy más o menos y estar listo para cualquier cosa. Ok mi gente, que clase de locura, tiré una sardina al vuelo pensando que iba a coger un serrucho o algo así y sale la vara, y dije bueno, serrucho, pero no, no estaba pasando con serrucho, ahora te voy a enseñar lo que cogí, mira que clase de cubierta más linda, una cubierta al vuelo, el 91 pies de abuela, ahí la tengo, que belleza, entonces eso no es todo. pescando con la otra varita, al fondo, cogí una rabia rubia, mira que pescado más bonito, yo sé que es de noche, es un poco difícil ver los colores, pero ahí tiene dos buenas piezas, una al lado a la otra. caballero, caballero, yo no sé que es lo que está pasando, pero, pero, mira las piezas, mira las piezas que hay aquí. Juan, que pasa aquí Juan? Bueno a ver, vamos a ver mi gente, vamos a ver. Wow, wow, wow. Vaya, tremenda pieza mi hermano. Wow. Aquí está, eh, con Jorge Balita, para la gente de Lehigh y Lehigh County. Ahí tiene mi gente, estamos usando jigs. Jig, mira, con chiquitico, con un estollito de carna. Estamos usando jigs con un pedacito, we're just floating them back brother. Mira que clase de cubreta. Ahí lo tienen mi gente. Hay una fábrica de pescado allá abajo. No, brother. Otra cubreta más. Me cobraron los taxis. ¿Ustedes creen de este? ¿Está bonito? Claro. Vibro. 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 Mi gente, ya se está acabando la noche ya. Estamos casi preparándonos para irnos. Pero... Un momentico. Vibro. 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 Qué belleza de pescado. Caballero. ¿Y ustedes creen? Dime Juan. ¿Estás cansado? Mamey. ¿Qué hemos hecho aquí? A cabal Mi gente, hemos tenido una noche muy muy buena Hemos cogido casi como 16 o 17 gueras Una rabirubia Tenemos dos aguajices Tenemos rudderfish Yurón Yajaiba Ahí lo tienen Una belleza de pescado Me duele el brazo Mi gente, mi gente, mi gente Qué noche Qué noche Tenemos que darle gracias a Dios Qué noche tan bonita Y bueno Tenemos que también Darnos cuenta de que Hay que trabajar Hay que trabajar caballero Para poder sacar pescado así Porque imagínate No es llegar y cogerlo Aquí estamos angobando Estamos usando Diferentes estrategias Las cuales no están dando tarde Estos pescados Así que Presten atención A todo lo que yo les digo ¿Ok? Presten atención Bueno, mi gente Miren, para que ustedes vean Que no es mentira Así como nosotros lo hacemos Aquí en el Puruchano Tenemos una nevera Bastante bonita Unos pescados bien, bien nice Cuberas como estas Como pueden ver Mienda, cubertona Aguajice Rabirubia Un poquito de todo Por ahí hay pescado Está metido abajo Otro pescado aquí Jurelito Ahí lo tienen Los dos aguajices Dos aguajices buenos Aquí tenemos el otro El puro Chano Que belleza El famoso volador Es famoso volador Es famoso volador Es lindo Es lindo Valor Trabajo 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 Gracias por ver el video.